Estamos a 10 minutos de comenzar este programa que se titula Me casé con un hombre y no con una vieja. ¿Qué tal? No se lo pierda. En 10 minutitos más comenzamos en Acércate a Lucía. ¿Estaba actualizado o no? ¿Estaba actualizado? ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Estoy mal? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿O me voy a callar porque mis papás me van a violentar o no me van a aceptar? ¿O no pudiera reconocerse con otra sexualidad que no fuera heterosexual? Sé que alguno de los dos quien puede te dijera Jorge, quiero hablar contigo porque resulta que pasado el tiempo, pasado los años no doy cuenta que simplemente no me atrae tu mamá o no me atrae tu papá. ¿Lo tomarías de manera inteligente y tranquila? ¿O sería un shock para ti? ¿Es que si sería algo como un shock para ti regresa?